Y dándole gracias a Dios por este bendito día que nos regala y poniendo estas peticiones, confiando en su amor y en su misericordia y sobre todo confiando en su santísima voluntad. Que cada día confiemos en su santísima voluntad, que nos lleve donde él quiera llevarnos, que nos guíe donde él quiera guiarnos, pero que nunca nos dejen. Te damos gracias Señor por este bendito día que nos regalas. Ayúdanos a abrir nuestra mente, nuestro corazón, pero sobre todo nuestra alma para ese entendimiento, para mirarte y saber agradecerte día a día. Sobre todo para agradecerte porque nos das tanto amor, tanta misericordia. Te damos gracias por la familia, por los hijos, por el trabajo, por la salud, incluso por la enfermedad, porque apreciamos más la vida o apreciamos más la salud. Te damos gracias Señor Jesús por todas las familias de los 365 días y te pedimos con una fe, confiando que tú nos vas a llevar día a día enseñando y construyendo un corazón más limpio, un corazón más puro, un corazón misericordioso. ¿Qué es lo que buscamos ser? ¿Qué es lo que buscamos ser? Y tener un corazón misericordioso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Espíritu de Dios, ven Espíritu de verdad y de luz. Vive en mi alma constantemente con tu gracia divina, que tu soplo disipe las tinieblas y que las buenas obras se multipliquen a tu luz. Ven, oh Espíritu de Dios, ven Espíritu de amor y de misericordia, que infundes en mi corazón el bálsamo de confianza. Tu gracia firma mi alma al bien, dándole la fuerza irresistible, la perseverancia. Ven, oh Espíritu de Dios, ven Espíritu de paz y de alegría, que confortas mi corazón sediento y viertes en la fuente viva del amor de Dios y lo haces impávido para las batallas. Ven, oh Espíritu de Dios, oh Espíritu de Dios, oh Espíritu amadísimo de mi alma. Por mi parte deseo ser fiel a ti, tanto en los días de alegría como en los domingos. Oh Espíritu de Dios, que penetra mi ser en su totalidad y me das a conocer tu vida divina trina y me confías los secretos de tu esencia divina. Y unida a ti, de este modo viviré por la eternidad. Amén. También pedimos a nuestra madre, madre de la misericordia, que nos proteja de todo mal y de todo peligro y que nos acompañe en este momento de oración. También pedimos la intercesión de San José por todas las familias, por nuestros esposos y por nuestros hijos y por este retiro que se llevará en febrero. Oh María, oh Señora mía, te ofrezco mi alma, mi cuerpo, mi vida y mi muerte y todo lo que vendrá después de ella. Pongo todo en tus manos, oh mi madre. Cubre mi alma con tu manto virginal y concédeme la gracia de la pureza del corazón, alma y cuerpo. Con tu poder defiéndeme de todo enemigo, especialmente de aquellos que esconden su malicia bajo una máscara de virtud. Oh espléndida Azucena, tú eres mi refugio, oh mi madre mía. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar la reflexión de Santa Faustina. Reflexión diaria 22 de enero Jesús dice Quien es Dios en su esencia, nadie lo sabrá. Ni una mente angélica ni humana. Trata de conocer a Dios a través de meditar sus atributos. Diario 30 Señor, te damos gracias por permitirnos en este día estar reunidos aquí ante tu presencia para honrarte y glorificarte y alabarte con nuestra oración. Te pedimos Señor, escuchen nuestros corazones y atiendan nuestras súplicas y las necesidades de cada uno de nosotros. Te pedimos por el Papa Francisco, por el Papa Benedicto 16, por todos los sacerdotes y por más vocaciones santas. Te pedimos Señor, nos enseñes, nos guíes a hacer tus mandamientos. Porque a través de ellos el camino se nos hace más fácil para llegar a ti. Te pedimos Señor, te pedimos por los moribundos, por las personas que han fallecido en el día de hoy y los que van a morir en el día de hoy. Te pedimos por todas las familias que están en esta situación sufriendo de alguna manera. Nuestro Señor, te pedimos por todos los enfermos que se encuentran en los hospitales, en los que se encuentran en nuestros hogares. Y especialmente Señor, te pedimos por todos los grupos de los 365 días, por cada uno de nosotros y por los que hay en nuestra propia familia. Te pedimos por nuestros hijos, por todos los jóvenes, por todos los niños que padecen depresión y todo eso que la depresión acarrea. Te pedimos Señor, te pedimos Madre Nuestra Santísima, que les hagan ver su luz y sentir su amor y así que ellos vean el verdadero sentido de la vida. El camino de felicidad que ustedes quieren para ellos y que tal vez ellos no lo buscan muy aceptadamente y se van por caminos erróneos. Te pedimos Señor, te pedimos por todos los que están privados de su libertad y por un corazón bueno para todas esas personas que voluntaria o involuntariamente hacen este mal. Te pedimos por todas las personas, las familiares que sufren por su ser querido que no está con ellos y sin saber de ellos. Te pedimos por todos los que están presos injustamente. Te pedimos por todos los niños abandonados, los niños maltratados, los que viven en la calle, para que tu Señor les hagas siempre sentir de tu amor. Y si tú quieres encuentren un hogar lleno de amor para ellos. Te pedimos por Virgen Guadalupe Radio, por todas sus misiones y sus proyectos. Te pedimos por sus benefactores y te pedimos por cada uno de nosotros y nuestra familia. Te entregamos nuestro corazón Señor y te pedimos que reines en él y que reines en nuestro hogar por siempre. Todo esto te lo entregamos a través de nuestra Madre Santísima. Escucha nuestras oraciones. Te entregamos nuestro amor y te pedimos que siempre estés con nosotros. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. También nos están pidiendo por Andrea Navarro, Sofía y por Aarón y por el alma de Nacho Castellano. También nos están pidiendo por la salud de Antonio Morales, papá de Pati Morales. Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espiras de Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. En ti confío. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya no soy nuestro pan de carrería. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Crea en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Crea en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, cuando se aboja el poder de Ponce Pirate. Fue crucificado, muerto y sepultado. Desenó los infiernos, al tercer día resucitó dentro de los muertos. Salva los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde ahí ha venido a juzgar a vivos y muertos. Crea en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. La resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre, eterno, te pesco el cuerpo y la sangre, el arma y la divinidad de tu amarillo, mi hijo, nuestro Señor, en Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su gloriosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que fue como propiciación de nuestros pecados y al mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, da misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, da misericordia a nosotros y al mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, da misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, da misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, da misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su propiciación, da misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su propiciación, da misericordia a nosotros y al mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, da misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, da misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, da misericordia a nosotros y al mundo entero. Amén. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Amén. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Oh amor eterno, mandas pintar tu santa imagen. Oh amor eterno, mandas pintar tu santa imagen. Y nos revela la fuente inconcebible de la misericordia. Bendices a quien se acercan a tus rayos, y el alma negra se convierte en nieve. Oh dulce Jesús, aquí has establecido el trono de tu misericordia, para dar alegría y ayudar al pecador. De tu corazón abierto como de un manantial puro, fluye el consuelo para el alma y el corazón contrito. Que el honor y la gloria para esta imagen no deje de fluir de las almas de los hombres. Que cada corazón glorifique la divina misericordia, ahora, por los siglos de los siglos, y en cada hora. Amén. Oh Rey de misericordia, guía mi alma. Oh Jesús mío, por la confianza en ti, trenzo miles de coronas, y sé que todas florecerán, y sé que florecerán todas, cuando las ilumine el sol divino. Oh gran y divino sacramento, que ocultas a mi Dios. Jesús, acompáñame en cada momento, y ningún temor invadirá mi corazón. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros y por el mundo entero. San José, esposo de María, ruega por nosotros y por el mundo entero. Santa Faustina, Cahuasca, ruega por nosotros y por el mundo entero. Santo Papa Juan Pablo II, ruega por nosotros y por el mundo entero. San Juan Diego II, ruega por nosotros y por el mundo entero. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a cada uno de ustedes, que cada día seguimos en oración por todas las personas que se encuentran enfermitas, o que tienen un familiar enfermito, también les encomendamos en su oración ahorita por la salud del señor Antonio Morales, a papá de Pati, que sufrió un accidente, entonces, pues sí, lo pueden tener en sus oraciones, y también por todas las personas que están regresando a su hogar, especialmente por Chaito, para que conviene. Y también muchísimas gracias a nuestros niños, que nos ayudaron a rezar en el día de hoy, para que pedir por ellos, para que Dios los siga acompañando, cuidando, ya que ellos pues están yendo a la escuela, y ustedes saben que, pues ahorita el contagio es muy alto, entonces pedir por estos niños que nos acompañan cada sábado, que nos da una alegría, nos da un gozo, es una ternura escuchar esas vocecitas, que transmiten ese amor, esa paz, esa confianza hacia Dios, entonces como mamás, como padres de familia, encomendar pues a todas las personas que también trabajan en una escuela, a los maestros, también los que trabajan en los hospitales, las enfermeras, también los bomberos, los policías, a todas estas personas que trabajan, y pues seguimos en oración unos por otros, y hoy Gloria nos va a compartir un tema, que creo que es muy importante, en lo que está pasando ahorita, para tomar conciencia, y protegernos, y también proteger especialmente, los que están a nuestro alrededor, entonces pues muchas gracias, a cada uno de ustedes, y bueno antes de que comience Gloria, hay un niño que se sepa el ángel de la guarda, ya que pues Clarice anda de vacaciones, y no nos pudo acompañar en el día de hoy, un niño que nos pueda hacer la oración del ángel de la guarda, aquí está Fernanda, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares, ni en la noche, ni en el día, porque estoy solita, y me perdía, los amados de Jesús, José y María, amén, amén, gracias Fernanda, gracias Liz, bueno gracias a cada uno de ustedes, y gracias a nuestros niños, Gloria estás lista, si lo que voy a hacer, voy a presentar algunos videos, ya públicos, ya conocidos, son varios, así que me van a permitir presentar uno, después salirme para colocar el otro, realmente no puse todos continuos, pero, bueno, quería poner una serie de material, y de ahí podemos empezar a hacer algunos comentarios, a ver, esto es lo que hoy en la mañana, en la reflexión, en la reflexión que tuvimos, les tenía yo reservado, y no los uní, porque, según yo, íbamos a ir comentando, después de cada video, pero, pero bueno, voy a compartirles, que a las personas vacunarse contra el COVID-19, allí Francisco asegura, que obtener las dosis, ya autorizadas por las autoridades, es un acto de amor, el mensaje fue publicado, como parte de la campaña, de la organización estadounidense, sin fines de lucro, llamada Ad Council, y la coalición de salud pública, COVID Collaborative, el sumo pontificio, dijo además, y lo cito, gracias a Dios, y el trabajo de muchos, ahora tenemos vacunas, para protegernos del COVID-19, En la grabación, también se incluyeron los mensajes, de seis cardenales, y arzobispos de América del Norte, Central y del Sur, que promueven la vacunación. Voy a pedirles, lo que yo pongo en otro, y que todos obviamente, en el mismo, perdón, todos obviamente, en el mismo tema, que vayan ustedes, pues, haciendo su propio criterio, ya escuchamos, de parte de nuestro Santo Padre, es vacunarse, es un acto, de amor. Hubo otra, exposición de él, hubieron varias intervenciones, en relación a las vacunas, no sé si esta tiene video, que sería para mí, lo ideal que ustedes lo vieran, por sí mismos, pero si no me abre el video, si les voy a poner, la nota, que estoy tomando, de algunos puntos, de noticias, como de las propias, áreas de noticias, en Vaticano, este, vamos a ver, esta no abre el video, pero, voy a presentarles, al frente, para que ustedes, lo vean, la nota, directamente, y la podamos leer juntos, no estoy quitando, los comerciales, que están alrededor, ni nada de eso, para que vean, ustedes, las fuentes, no, dice, el Papa Francisco, sugirió, y vacunarse, contra el coronavirus, es, una obligación, moral, y condenó, como la gente, se ha visto, influida, en información, sin base, para rechazar, una de las formas, más efectivas, para salvar vidas, Francisco, habló, en sus términos, más firmes, hasta ahora, sobre el tema, y pidió, a la gente, que se vacune, en un discurso, ante embajadores, acreditados, en la Santa Sede, un acto anual, en el que analiza, la situación internacional, y marca, los objetivos, de política exterior, del Vaticano, para el resto del año, el Papa, de 85 años, ha evitado, en general, hablar, sobre las vacunaciones, como, una obligación moral, aunque su organismo, de asesoría, sobre COVID-19, lo ha descrito, como una, responsabilidad, moral, en lugar de eso, Francisco, ha descrito, la vacunación, como el acto, de amor, y tachado, de suicida, el rechazo, a la inmunización, el lunes, fue un paso, más allá, y dijo, que las personas, tenían la responsabilidad, de cuidar, a sí mismas, y que esto, se traduce, en el respeto, por la salud, de los que nos rodean, cuidar, la salud, es, una, obligación, moral, afirmó, y lamentó, que cada vez más, las divisiones ideológicas, disuadieran, a la gente, de vacunarse, mientras busco, otro artículo, hasta ahorita, alguno de nosotros, había escuchado esto, y yo, al otro día, lo escuché, que, que dijo, no sé, no me acuerdo, que dijo, pero sí dijo, que nos invitaba, para que nos vacunáramos, gracias, hijada, bien, voy a presentar, otro artículo, este es directamente, del Vaticano, las noticias, del Vaticano, el Papa, dice, la vacuna, salva vidas, no, a los caprichos, por la dosis, más famosa, fíjense, lo que dice, aquí dice, pero a mí, no me gusta decirle, Francisco, Papa Francisco, reitera su convicción, sobre la importancia, de una campaña mundial, de vacunación, en el mensaje introductorio, del libro, Más allá de la tormenta, que recoge, la entrevista realizada, al periodista, Fabio Marchese, Rayona, el pasado mes de enero, el Papa agradece, a los científicos, y médicos, invita a la gente, a encontrar la calma, tras la oscuridad, de la enfermedad, gracias a la vacuna, estamos volviendo, a ver poco a poco, la luz, y estamos saliendo, de esta pesadilla, de la pandemia, pero ahora, el verdadero reto, es esforzarse, para que todas, las personas, del mundo, tengan, el mismo, acceso, a la vacuna, para que no, haya caprichos, en la elección, de la dosis, más famosa, y sobre todo, que sea gratuita, para quien la necesite, y no algo, de lo que se pueda sacar, el beneficio fácil, la vacuna, de hecho, puede salvar vidas, no lo olvidemos, y no olvidemos, lo que la historia, nos ha enseñado, con otras malas, enfermedades, del pasado, ¿tú sabías, que, ahí, se dice, bueno, voy a tratar, de buscar la nota, pero, que en Estados Unidos, se estuvieron, que tirar dosis, porque, la gente, no acudía, a vacunarse, es una tristeza, porque, mientras tanto, esa falta, de vacunación, pues, algunos, les está causando, la vida, ¿cierto? Ok. Y, Gloria, incluso, incluso, cuando comenzaba, nosotros, este, que nos queríamos, vacunar, yo fui a hacer, una colísima, bien grande, ¿verdad? Fui a formarme, en una línea, grandísima, para llegar, y después, decía yo, ¿cómo es que ahora, la gente, ya, ya la tiene todo, ahora le están pagando, ahora están, este, motivándolos, de diferentes maneras, y no quieren ir, no, no se entiende, ¿verdad? Exacto. Bueno, ahora les voy a poner, aquí al frente, esta página, esta es la página, veanla, el website oficial, de la ciudad, de San Antonio, en esta página, de San Antonio, hay una sección, dedicada al COVID, en donde ustedes, pueden encontrar, el reporte, de estadísticos, estadísticas, perdón, recursos, las noticias, y el estado, en el que vamos, miren, no tome foto, ahí tienen ustedes, al frente, ¿qué dice? ¿alguien me puede decir? realmente estamos en una situación muy severa, Gloria. Gracias. Dice severa, ¿no? Sin embargo, aquí está, ya pasamos, de un estado moderado, esto es lo que está pasando ahorita, esta no es la página, de ayer, antier, esto es ahorita, la estoy abriendo ahorita, quiere decir, que hoy, el estado, el, 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 reporte indica que estamos en situación severa, naranja, el rojo, sería la situación crítica, en esta página, que, si, Rocio está aquí, Romo, se la puedo pasar, o se las puedo poner, en los grupos, yo, yo sugiero, que Austin, busquen, la página, de la ciudad de Austin, Dallas, busquen la página, de la ciudad de Dallas, Dallas, para que tengan, el reporte propio, de su localidad, y en vez de escuchar, la rumorología, mejor vete, a una fuente, oficial, si tú ves, aquí yo tecleo, yo había visto, una en español, la verdad es que ahorita, no la encontré, pero no, no quería yo distraerme, en buscarla, este, y dije, bueno, ya, lo que tenga, dice, en el, ¿cómo se llama esto? Conti, en la, ay, ¿cómo se llama este? Liz y Mari, este, ¿en el condado? Condado, condado, exacto, condado, en el condado de Bejar, hasta el lunes, de lunes a viernes, a las 4.30, ya se incrementaron, 5,307 casos, ahora tenemos, 442,000 casos, y hay 16 muertes, en un total, confirmado, por el centro, Metro Health, hay 5,044, hay 260, en terapia intensiva, y en hospitales, hay 1,257, escuelas, eso es lo que estábamos hablando, ayer, y, 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 perdón por, pero, más que hablar, yo quiero, ahorita les voy a decir por qué, escuelas, eh, con los distritos, de escuela, del condado de, de, dejar, ay, iba a poner el reporte, perdón, ah, bueno, miren, aquí está, vamos a ver, a la mojáez, casos contados, 64 estudiantes, 9 empleados, no voy a revisar todo, ah, miren, 4,813, son los que están, en, enrolados, no sé cómo se dicen, en español, aquí está, junior, high school, 18, aquí están las fechas, staff, casos activos, y, el azul, son los estudiantes, miren el número, qué bárbaro, 67 estudiantes, ha ido incrementando, a enero 18, que fecha, que fecha, soy 22, aquí está, 64, y 9, de staff, bueno, en el caso de Mari, que estaba hablando, de escuelas, eh, cuál sería, ¿cuál sería el distrito, Mari? El distrito de San Antonio, ISD, de San Antonio, 19 de COVID, ay, ¿dónde estoy? Este es Sálamo, pero a mí no me regresa, quiero que me regrese, a ver si por aquí, me puede regresar, community, departamento, no me, estudien, distrito, mapa, a ver, quería que me regresara, los distritos, oh, miren, ¿qué? mapas de distritos, bueno, esto quería yo, este es Sálamo, staff, directorio, a ver si ahorita me regresa, a la página principal, donde están todos los distritos, laboratorio, y el otro aspecto importante, de Béjar, COVID, vacuna, San Antonio, no se encuentra este reporte, San Antonio, ahí está, información reportada en el condado de Brejas, si yo me equivoco algo, porque mi inglés no es bueno, por favor, hagan la corrección, casos reportados, casos reportados, 442,000, muertes reportadas, 5,000, casos activos a la semana, 42,000, ¿cómo se dice? que han salido, 378, 378, vacunas, al menos una dosis, el 89%, total de vacunados, 73%, y aquí están los casos, por código, 254, yo estoy en esta área, tiene 1856 casos, ¿cuál es mi punto de mostrar estas páginas para ustedes? Muchas veces nosotros no somos como muy activos, ¿verdad? Que nos gustan las cosas rápidas y es más rápido lo que me mandan a comadre y lo leo y entonces empiezo a mandarle a todo el mundo, oye, ya sabes, fíjate qué pasó, tómense el momento, ustedes, ustedes, grupo, familia, para tener estas páginas, antes de emitir un criterio y de pasar una información, por ejemplo, Mari, en la página que viste, ahorita no me regresó, pero ahí están los distritos, tú eres maestra, entonces puedes buscar en tu distrito de la escuela, cómo está la situación, y de esa manera hasta yo me prevería hacer un stream, porque no es tu stream, porque no es tu stream, sino es una página oficial que está dando el reporte de casos. cuando salió la pandemia, cuando salió la pandemia, Metro Health estuvo incluso sacó una aplicación o algo así para que uno estuviera checando, y lo digo porque yo la tuve, yo hubo un tiempo que estuve checando después y dije, ya no quiero saber, y yo les sugiero que ustedes, tanto la página de Vaticano News, Vatican News, como Metro Health, de San Antonio, de Dallas, de Austin, son medios oficiales, que muy, por ejemplo, yo ahorita tequé mi código postal, y me hizo referencia al número de casos. no tenemos que ser alanistas, ¿no? Oye, ya vieron que nosotros estamos llamados para dar esperanza, pero hay dos palabras que a mí me llamaron la atención del Papa, tres cosas, uno, nuestro Santo Padre nos está invitando a vacunar, nuestro Padre, nuestro Padre, nuestro Padre espiritual. Si el Santo Padre nos está invitando a vacunar, quiere decir que nosotros los católicos tenemos permiso de estar vacunados. Ahora, mañana me voy a dar el tiempo hoy de buscar el audio de nuestro arzobispo en San Antonio, en la misa que tuvimos con Liz. Ese fue el tema con el que abrió su homilía, invitando a vacunar. ¿Qué dice el arzobispo, el obispo de tu área? ¿Qué dice tu párroco? Esos son los medios y los canales que te van a ayudar a ti a ser un criterio, ¿no? Yo sé que esta vacuna cayó en una polémica, algunas, que sí, que no, que esto, que los embriones, que, y he escuchado católicos que dicen, no, y jamás me voy a vacunar. Una vez me dijo uno, no, porque va contra mis convicciones. La verdad, con toda honestidad, si tú me preguntas, Gloria, ¿qué piensas? Yo te diría, mira, la verdad, al principio estaba leyendo mucho sobre de dónde estaban haciendo las vacunas, pero no tenía de hacer. Porque entre otras cosas, mi poca capacidad de formación en los aspectos científicos me es difícil a mí tener un criterio para entender realmente el proceso y el origen de las vacunas. Mi criterio lo hice cuando escuché que el Papa estaba dando el permiso de vacunar. Incluso, por ahí me llegó a mí una carta donde se mencionaban las vacunas autorizadas. autorizadas. A partir de ese momento yo me quedé en paz y dije, esto lo voy a hacer. No sé dónde dejé la carta, pero yo hasta recuerdo haberla leído en uno de los programas de radio. Mi invitación, uno, la manera de combatir la desinformación es informándonos. Dos, la manera de evitar el alarmismo, el rumor, el bla, 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 es siendo fuentes sólidas. Tres, nuestra fuente sólida eclesialmente hablando, pues es el Papa, tu obispo, tu sacerdote, médicamente hablando, pues tu médico de cabecera, porque cada persona puede tener una circunstancia especial incluso. ven con tu médico de cabecera. Cuatro, cuando te llegue información que te ponga en duda, no la retransmitas. No seas tú uno más de este teléfono descompuesto, que además no está ayudando, porque la gente no está ni siquiera tomando la decisión por toda la desinformación o la alarma o nada. Realmente lo que está empujando a la gente que se haga los des es porque ella está viendo los números. Cuatro o cinco, no hables en primera persona. no es yo Gloria Coronado dice. Te acabo de presentar lo que dice el Papa y lo que dice la Organización de Salud de San Antonio. Me perfecto. Punto. A veces se pierde la seriedad cuando empezamos a omitir nuestras propias opiniones personales. ¿Pero con qué te reitero si ni siquiera estoy debidamente informada? ¿Se está comprendiendo el punto al que quiero olvidar? Entonces en esta primera presentación sobre este tema vino a mi mente lo primero que tenemos que hacer en esta campaña es no formar parte de la desinformación. ¿Cómo? Informándome correctamente. Si nosotros vamos a hacer una campaña de la familia de los 365 días vamos a hacer una campaña sólida en la medida que lo que nosotros vamos a transmitir tenga siempre una fuente. Yo a ustedes les he dicho ¿me vas a decir algo? Dime de qué. ¿Dónde? ¿Dónde lo sacaste? Y no porque yo sea toda letrada no pero esa es la seriedad con la que tú me estás transmitiendo aquel mensaje y lo que muchas veces pasa es que empezamos a revolvernos con nuestras opiniones y pierden fuerza la palabra de Dios pierden fuerza la acción de este miren me distraigo si como dijo Liz estamos en una cosa y me están mandando o están mandando citas o links ya me empiezo a distraer y ya no sé si empiezo a ver los links de ustedes o sigo hablando entonces el primer punto campaña no desinformes informa ese es el primer punto fuentes sólidas no emitas opiniones personales pero no 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 no